Con el título Los Cínicos no sirven para este oficio, Richard Kapuscinski, periodista polaco, lo dice todo. En este ensayo, Kapuscinski señala cómo tras el fin de la Guerra Fría, con la revolución de la electrónica y de la comunicación, el mundo de los negocios descubrió que la verdad ya no era tan importante y que ni siquiera la lucha política lo era. Lo que contaba, señalaba, era el espectáculo. Y una vez que se crea la información espectáculo, se podía vender en cualquier parte. En efecto, el cinismo no es aliado de la profesión. Con menos elegancia, pero con la vehemencia que muchas veces es necesaria, el considerado por algunos como el padre del rock alternativo, Lou Reed, señaló que los periodistas eran the lowest form of life, la forma más baja de la vida. Los periodistas hemos ganado muchos adversarios y hay que decirlo, a veces eso está muy justificado. Con el genocidio que ocurre en Gaza, por ejemplo, la pregunta sobre el papel del poder mediático resulta fundamental y, por tanto, el ejercicio del periodismo está en el centro. Una profesión que tiene el deber de informar sobre lo que ocurre y narrar con la verdad no solo ha mostrado que generalmente no lo hace, sino que en un contexto de genocidio ha elegido tomar partido mayoritariamente por el bando opresor, haciendo un excesivo uso de la equidistancia o, peor aún, obviando el deber de informar sobre la verdad y limitándose a informar sobre versiones contrapuestas que ponen a los opresores y a las víctimas en igualdad de condiciones. Hay quien dice que en las guerras lo primero que muere es la verdad, es cierto, pero habría que decir que en el contexto de la limpieza étnica que se está desarrollando contra el pueblo palestino por el Estado de Israel, lo que está muriendo, además de miles de niños, niñas, padres, madres, hermanas, primos o abuelos, es la humanidad. Si no se puede ser cínico y ejercer este oficio, me pregunto, ¿es posible no sentirse interpelado por los asesinatos de miles a diario? ¿Es posible ser periodista si no se siente ese dolor? Hoy en Zona Comanche hablamos de ese periodismo mercenario que abunda estos días. Bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas Comanches. Como siempre en Canal Red nos importa tratar, evaluar, pensar, reflexionar y hablar sobre el poder del poder mediático. Y a partir de lo que está ocurriendo en Gaza, de lo que nosotros hemos llamado claramente como genocidio, queríamos aprovechar para ver cómo ha estado actuando o cumpliendo o no su labor el periodismo. Para eso me acompañan hoy Liliana Córdoba, de la Red Judía Antisionista y Han, gracias por estar con nosotras. Manu Levín, nuestro director de contenidos de Canal Red, gracias por estar aquí. Pablo Elordo, y coordinador de Política del Salto. Y también Javier Gallego, director de Carne Cruda, gracias por estar con nosotras. Encantado. Antes de empezar la reflexión, como siempre, el resumen de Zona Comanche en El Punto de Mira. La primera víctima de la guerra es la verdad. Desde que comenzase el asedio total decretado por Benjamin Netanyahu, al menos una veintena de periodistas han muerto como consecuencia de los bombardeos en la franja de Gaza. Además, muchos de ellos se han visto obligados a desplazarse y abandonar precipitadamente sus hogares, o han sufrido pérdidas familiares. Tal es el caso de Wael Daddu, corresponsal de Al Yashira en Gaza, cuya esposa, hijo, hija y nieto murieron el miércoles en un bombardeo israelí. Además, según el sindicato de prensa palestino, medio centenar de medios de comunicación han sido destruidos total o parcialmente en Gaza, entre ellos 24 emisoras de radio que son la principal fuente de información de la población local. Mientras tanto, es difícil escuchar en los medios de comunicación hablar de genocidio o de limpieza étnica en Gaza, y muchos de ellos recogen acríticamente la versión oficial israelí. Hoy, en Zona Comanche, hablamos del papel del periodismo en tiempos de guerra. Empezamos, como siempre, con la regla del minuto. Y tengo una pregunta para todos y para todas aquí. ¿Cuál sería la definición que podrían al papel del periodismo respecto a lo que ocurre en Gaza? Empiezo con Javier. Creo que lo habéis resumido muy bien en el vídeo de introducción. No se puede hablar tampoco de una respuesta única, pero ha habido mayoritariamente una respuesta acrítica al contexto inicial en el que sucede todo esto, que ha obviado contar que Israel lleva ocupando el territorio palestino más de 50 años, que el país o el pueblo agredido es el pueblo palestino, y se ha validado la legítima defensa de Israel sin ponerle ningún pero. Creo que lo que hemos visto en gran parte del periodismo, con excepciones honrosas, es evitar, como decíais la palabra, genocidio, evitar contar el contexto en el que todo esto se producida, y de alguna manera también evitar cualquier salida pacífica a un conflicto que se debe resolver políticamente. Evitar también nombrar las continuas validaciones, las continuas violaciones del derecho internacional por parte de Israel. Pablo. Sí, hay una ilusión de la historia. Yo creo que desaparece la historia con respecto a lo que pasa el 7 de octubre. No tiene importancia para la mayoría del periodismo. Hay muy honrosas excepciones. No hay contexto. Y se produce esto que hoy decía Ronnie Kaplan, que es el portavoz del ejército israelí, que es omnipresente en todas las televisiones, que no les importa la guerra del relato, pero parece otra mentira más de todas las que dice el gobierno de Netanyahu. Les importa. Y hay tres relatos que se están cruzando en el periodismo, en concreto en España, pero tengo la sensación de que es en todos los lugares. Uno es la justificación de las acciones de Israel, otro es seguir una agenda nacional, y otro es establecer un marco de pensamiento neocolonial. Voy contigo, Liliana. Sí, por añadir algo que todavía los compañeros no mencionaron, yo creo que sí, al principio fue muy nefasto, pero a medida que el genocidio se está viendo de una manera muy patente, hay con todo un cambio, no muy pronunciado, pero bastante pronunciado. Pero con todo, las palabras genocidio no se dicen, la palabra colonialismo no se dice, que eso es lo más importante en este tema, es el marco colonial, eso no se dice para nada. Nadie también llama a la demisión, por ejemplo, de Netanyahu, de otras figuras importantes de la política y del ejército israelí. A mí personalmente también lo que me molesta mucho es que los portavoces que hablan en español son todos argentinos, y eso me da todavía más sufrimiento y escozor que cuando serían no argentinos. Voy contigo, Manu. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que de la misma manera que lo que se está perpetrando en Gaza va a pesar sobre las conciencias de todos los gobiernos occidentales y de esta parte del mundo, también va a pesar sobre las conciencias o debería pesar de los grandes medios de comunicación que han empezado teniendo un papel que yo calificaría de colaboracionismo, de colaboracionismo con el genocidio que se está perpetrando en Gaza, comprando todos los marcos mentales de la propaganda, empezando por el de la guerra contra el terrorismo, que parece mentira, que después de lo que pasó en Irak, otra vez los medios de comunicación compren el marco de la guerra contra el terrorismo, que se usó para justificar una invasión en Irak que acabó con más de un millón de iraquíes asesinados, se está comprando el marco, lo habéis mencionado, del derecho a defenderse, el marco de la evacuación con el que se está disfrazando una expulsión masiva de gente de su territorio, una limpieza étnica, y en el mejor de los casos, bueno, con una pretendida neutralidad, que es algo así como decir, el oprimido dice esto, pero el opresor dice esto otro, y que eso, pues como decía Desmond Tutu, cuando eres neutral en una situación de injusticia, has elegido el lado del opresor. Voy a utilizar esto último que menciona Manu para hablar de un ejemplo paradigmático, que fue el del caso del hospital en Gaza al-Ali. Cuando recién ocurre el bombardeo que vimos, los medios, cuando vieron estas cuentas que estaban asociadas con las del ejército israelí, con las del Estado israelí en buena cuenta, salieron y dijeron, pues Israel ha cometido un bombardeo. Pero pasaron unas horas y empezaron a cambiar también ese relato, a recoger el cable, como dicen aquí en España. Y entonces, por un lado, se empezó a decir directamente que no se podía saber, ya desaparecía Israel del mapa de los titulares, y en el mejor de los casos, entre comillas ese mejor, empezaron a hablar de estas dos versiones en igualdad de condiciones, la Palestina y la de Israel. Cuando hablamos del periodismo, siempre se pone este ejemplo de que unos dicen que llueve, otros dicen que hace sol, y el periodismo tendría que ir a averiguar qué es lo que está ocurriendo y contarlo. Esto lo hemos dicho mil veces. Pues hasta ahora hay muchos medios que no llegan a decir qué ha pasado con ese hospital. Hay muchos medios que siguen diciendo que no se puede saber y siguen narrando esas dos versiones. ¿Hasta qué punto es éticamente responsable en un contexto como este dejar de, o digamos, narrar estas dos versiones como si esa fuera nuestra responsabilidad? Es un caso paradigmático de cómo actúa la propaganda israelí y otras propagandas que hemos visto en otros conflictos bélicos. Es decir, sembrar la duda. A partir de ahí, el que era el principal sospechoso de ser el autor, porque está bombardeando de manera indiscriminada y constante la zona, en este caso el hospital, que además había sido bombardeado en dos días antes y que había recibido una petición de evacuación del hospital porque lo iban a bombardear, Israel actúa rápidamente sembrando esa duda y a partir de entonces el periodismo efectivamente debería ir allí a explicar si ha pasado una cosa o ha pasado otra. Aquí también ocurre que hay un bloqueo informativo por parte de Israel. Es decir, no se puede entrar en la franja de Gaza. Son pocos los periodistas que pueden informar desde el terreno y están siendo atacados, bombardeados y asesinados. Pero a partir de ahí, si vamos a las pruebas que tenemos, aunque es imposible desde esta posición decir que ha sido Israel el autor, todo indica que tiene que ser el agresor el que lo ha producido. Y sobre todo, yo voy a una prueba que me parece irrefutable. Si para demostrar que tienes razón utilizas no una ni dos sino tres pruebas falsas quizás es que estás mintiendo. Sí, bueno, y bombardeando un campo de refugiados. Yo creo que las circunstancias de la guerra al final llevan a que se normalice o se haga oficial la posverdad. O sea, podemos hablar de la posverdad oficial en lugar de la verdad oficial. Y en el caso de Israel la ha normalizado y la ha introducido en las terminales mediáticas de Occidente porque creo que esto es un problema de Europa y de Estados Unidos principalmente que es donde no se está atendiendo digamos a una lógica que es la de la Convención de Ginebra y la de los derechos humanos. El derecho a las fake news del estado agresor. Otro caso el de la decapitación de los 40 niños de los 40 niños una noticia falsa que en el momento de ser emitida ya se sabe que es falsa y que aún está en la portada de medios españoles como El Mundo y 20 minutos. Y en algunos casos cuando no está cuando pasas los tres primeros enlaces en Google que son de verificaciones etcétera que dicen que no en algunos casos está con interrogaciones en medios progresistas vamos a decir el periódico por ejemplo visto esta tarde o sea no estamos diciendo que no les haya dado tiempo porque esta noticia tiene dos semanas. En ese sentido es eso es una posverdad que funciona emitiendo fake news como las que se atacan a otros actores y las que dan lugares a grandes seminarios pero cuando las emite un actor legitimado para hacerlo no cuenta como posverdad parece que no cuenta. Simplemente una precisión sobre lo que estabas diciendo de las decapitaciones es una noticia que sin ningún tipo de verificación se da como cierta instantáneamente porque un reportero en directo o una reportera en este caso dice que le acaba de contar un militar del ejército israelí que había decapitaciones probablemente 40 y no se pone en duda la noticia empieza a circular y todos los grandes medios del mundo la dan. En el caso del bombardeo aunque en principio los medios dan bombardeo de Israel sobre el hospital cristiano de Gaza rápidamente aparece el desmentido del ejército israelí y se compra la posverdad. A partir de aquí vamos a dudar de todo. ¿Cómo vamos a dudar? ¿Cómo vamos a saber quién lo ha hecho realmente? Esa es la comparación odiosa. La velocidad a la que funciona la fake news cuando es favorable a Israel o la verdad cuando es favorable al pueblo palestino es muy diferente. Liliana. Sí, creo que lo que tenemos que ver es que la cuestión esta de los 40 bebés sigue como dicen los compañeros sigue todavía en actualidades y eso vemos la fuerza enorme que tiene lo que se llama en forma general el lo visionista y el lo visionista no es solo Israel es todas las instituciones judías en el mundo es también la prensa yanqui generalmente y que todos van digamos repitiendo lo que dice lo que Israel quiere que se diga. Ahora no es solo en Europa y en Estados Unidos en América Latina también en Argentina es patente los diarios de derecha los periódicos de derecha repiten exactamente lo que el lo visionista quiere que se escuche y para ellos es muy importante ganar el relato como para todos pero bueno entonces saben muy bien en qué teclas digamos apoyar y eso lo que nosotros por ejemplo como judíos antisionistas somos siempre víctimas sí, sí también somos víctimas porque los medios nunca nos llaman nunca no quieren escuchar nuestra voz y no somos muy minoritarios no somos tampoco mayoritarios las instituciones judías tampoco representan a todo el mundo puede ser que representen a 10% de la población judía de cada lugar donde están pero nosotros que tenemos una existencia por suerte en Estados Unidos hubo gente judía que bueno entró en una en el Capitolio después entró en una en una estación de trenes entonces empezó a escuchar que hay judíos que están contra las políticas criminales de Israel pero si no no nos escuchan entonces se hace toda esa combinación digamos entre judío y sionista y entonces el lobby lo aprovecha para decir que todos aquellos que critican a Israel son antisemitas que la conocemos el cantito todos los que estamos aquí de sobra y nosotros somos también no son traidores este odio a sí mismo bueno lo tenemos también vistes en en grandes cantidades pero bueno lo importante es que sepamos todo eso y entonces cuando se lee sepamos de dónde viene y que hay hoy en día por suerte información alternativa en España y en muchos lugares del mundo voy contigo Manu hay una cosa que se dice mucho que es es que a veces nos toma tiempo verificar no es tan fácil verificar no tenemos suficientes equipos nos faltan reporteros recursos humanos no se puede verificar tan rápido en cambio el New York Times pues tuvo una semana y luego ya empezó a decir que había sido Israel como justificando que durante una semana se hubiera narrado otra cosa decía ahora Javier hacía esta comparación de cómo eso vale en algunos casos y en algunos casos no ese es un argumento legítimo para decir desde un periodista que no tuvimos tiempo de investigarlo a ver por una parte digamos que es verdad que uno no está ahí y no puede ver con sus propios ojos lo que ha sucedido pero eso pasa cotidianamente en otros miles de asuntos distintos como en cualquier juicio como en la mayoría de los juicios es decir a lo mejor no hay un testigo ocular que ha visto exactamente qué es lo que ha sucedido pero hay toda una serie de indicios que desembocan en una condena clara por lo que ha pasado bueno pues esto es igual es como quién está bombardeando Gaza Israel quién está lanzando miles de bombas a Israel quién está diciendo que debajo de hospitales hay bases de Hamas el estado de Israel quién ha bombardeado hospitales en otras ocasiones el estado de Israel quién ha presentado cuatro versiones diferentes contradictorias y sin ninguna prueba digamos a pesar de tener el control total del espacio aéreo a pesar de tener toda la tecnología el estado de Israel quién ha mentido en otras ocasiones sobre bombardeos a hospitales sobre masacres de civiles el estado de Israel quién quién cuenta con misiles con esa capacidad de destrucción el estado de Israel todos los indicios digamos apuntan a una conclusión evidente y si usted dice que usted no ha sido presente pruebas presente pruebas de que no ha sido usted es el acusado se va a defender bueno presente pruebas si lo que te ponen es un vídeo de 2022 un vídeo que era de otra hora y que después ya Yashira que investigó demostró que era que era mentira la primera reacción fue reivindicarlo diciendo que ahí había una base terrorista después borraron esa versión en fin yo creo que con todos esos elementos sobre la mesa bueno hay suficientes elementos como para como para emitir un juicio claro sobre lo que ha sucedido y además es más en este país hay una experiencia yo creo que sucedió que se puede comparar en cierto modo con esto que fue el 11M el 11M el gobierno del Partido Popular salió a decir que había sido ETA el autor de ese atentado digamos sin poner sobre la mesa ningún elemento de peso que apoyara esa tesis frente a un aluvión una avalancha de elementos que apuntaban en la otra dirección que era la verdad en fin que a la luz de esa experiencia volvamos a caer otra vez lo decía antes con lo de la guerra contra el terrorismo esto me parece otro ejemplo en poner al mismo nivel una idea que está apoyada en la realidad por un montón de indicios clarísimos frente a la versión que además es la versión de quien está bombardeando es la versión de quien ya ha mentido en otras ocasiones yo creo que eso no es presentable y que no vale digamos decir no es que el opresor dice esto pero el oprimido dice el otro como mínimo creo que el relato correcto es decir que todos los indicios apuntan a eso y que Israel lo niega pero sin presentar ninguna prueba concluyente eso es digamos lo más certero que yo creo que puede haber sobre la mesa y a partir de ahí además lo que hay que hacer efectivamente es investigar es abrir la ventana que es lo que han hecho algunos grandes medios como Al Yashira en este caso que no es que tenga una línea editorial digamos que represente algo que a mí me produzca una simpatía pero creo que ha hecho lo que había que hacer es decir sacar todos los elementos ponerlos sobre la mesa y demostrar lo que ha pasado desde luego decir poner equiparar lo que dice el opresor y lo que dice el oprimido es elegir el lado del opresor y es contribuir a la desinformación a disolver la verdad a que bueno haya tantas versiones circulando que ya parece que no se sabe lo que ha sucedido es un muy buen ejemplo el 11M porque 10, 20 años después todavía se sigue hablando de una teoría de la conspiración es decir tú siembras una duda que puede además prolongarse en el tiempo indefinidamente recordemos el caso de Sireen Abuklein la periodista palestina asesinada por Israel durante los meses posteriores a la muerte seguían negando haber sido ellos de hecho acusaban a los palestinos en un fuego cruzado de haber sido los causantes de la muerte de esta periodista que además son una referente para el pueblo palestino y lo que consiguieron es que mientras el foco mediático estaba allí ellos no eran los sospechosos no eran los autores una vez que el foco mediático se aparta entonces ya podemos reconocer que quizás si un militar en bueno un disparo desafortunado le dio justo en la cabeza a la periodista que estaba informando también lo hemos visto con el caso de José Couso en el Hotel Palestina es decir es la actuación habitual de los sistemas de propaganda de las potencias agresoras que es sembrar la duda durante el tiempo en el que el foco mediático está presente al raíz de esto que comenta de Shirin Abu Akleh claro de la periodista de hecho en este contexto cuando lo del bombardeo de Al-Ali cuando todavía habían dudas porque vamos a entrecomillar dudas el portavoz del ejército israelí dijo lo siguiente creo que lo oigamos among other incidents the Israeli government initially claimed that it was armed Palestinian militants who killed the journalist Shirin Abu Akleh which we know is not true so why should the world trust you now because of the importance of credibility and in the past we had our ourselves were fast to go to conclusions this is why in this event we took the time took us more than five hours we wanted to double check everything El portavoz admite que mintieron en esa ocasión admite que lo que él dice es que llegaron a conclusiones muy rápidas lo admite abiertamente ahora justo en un contexto en el que todavía se estaban diciendo que habían dos versiones sobre lo del bombardeo Yo creo que siempre hay que ver esto en el contexto como Israel se presenta al mundo se presenta al mundo como la única democracia como todos sabemos entonces siempre dicen estos salvajes seguro que van a mentir aparte está la la cuestión oriental seguro ven las cosas de una manera digamos se ensueñan con las cosas y como no nos van a crear creer a nosotros blancos rubios o no todos rubios pero blancos seguro por lo menos los que hablan generalmente representando la única democracia nosotros somos el jardín entonces vamos a crear este vamos a creer otra vez vamos a creer a la a monte y culebra seguro que no entonces eso por ejemplo y se extrañan también y se asombran los portavoces israelíes que la gente los ponga al mismo nivel nosotros con Al Jazeera como eso ni hablemos que Al Jazeera es la florinata de la prensa digamos árabe no hablemos con otros en realidad esto es un poco lo de la colonialidad del poder que también ahí se nota hablábamos al inicio de los términos que nos están utilizando mencionaron colonialismo lo dijo Liliana se mencionaba lo del genocidio y tal hay un término que es apartheid que es utilizado por una serie de organizaciones de derechos humanos de hecho es utilizado por la misma ONU pero que siempre aparece si aparece entrecomillado en los medios de comunicación o definitivamente no aparece ¿cómo se vive en las redacciones esta elección del lenguaje periodístico que tanto define cómo se narra una noticia? pues se vive al final desde la conciencia crítica o desde un libro de estilo que te dice que esa conciencia crítica hay que dejarla en suspenso en determinados asuntos desde el principio de esta operación de exterminio se ha querido señalar se ha señalado que había que había habido una vulneración de fronteras por parte de en este caso de la guerrilla de Hamas o del ejército de Hamas como lo queramos llamar y se ha utilizado ese término de frontera cuando en realidad no podemos hablar de una frontera estricta en Israel Gaza no es un gueto o una cárcel al aire libre podemos definir podemos estar bastante tiempo definiendo eso pero claro cuando ya hablas de frontera ya estás introduciendo un pensamiento que al hilo de lo que hemos visto con la guerra de Ucrania con la agresión Rusia sobre Ucrania ya nos hace estar en ese marco de excepción no es que han asaltado nuestra frontera han asaltado nuestra seguridad no bueno ahí está la cuestión del contexto histórico es que no es un asalto de una frontera entonces tenemos que ver cada conflicto en sus raíces y cada conflicto en lo que ha sucedido desde hace muchas décadas y con la NACVA como episodio fundacional de lo que ha sucedido esa elección esa elección como decías de términos al final es clave porque tenemos que tener en cuenta que las redacciones no todo el mundo tiene ese conocimiento histórico no lo tienes por qué tener porque el periodismo se basa en gran medida en intento entender un tema en el menor tiempo posible para poder explicarlo en términos entendibles pero muchos periodistas y muchas periodistas pues no están especializadas en información internacional o en el conflicto palestino claro si tú en tu redacción nunca has oído hablar de que hay un régimen de apartheid cómo vas a cómo vas a llegar a esas conclusiones teniendo en cuenta que tenemos en estos días por lo menos hasta ahora espero que no sea un tema que esto es otra cuestión mediática que en cuanto desaparece de la primera línea el genocidio queda queda disuelto tenemos que tener en cuenta que si tú nunca has llegado a esas conclusiones o has escuchado esos temas en un momento en el que estamos todos picando información estamos todos leyendo información y solo estamos viendo información de una parte nunca vas a llegar entonces vas a seguir reproduciendo los términos que interesan que son los de frontera que son los de derecho a la autodefensa que son como decía Manu los de terrorismo vas a utilizar toda esa panoplia que al final es un marco de pensamiento como decíamos antes colonial exactamente lo del marco de pensamiento bueno Manu esto lo analizas mucho siempre en la base todos los días los marcos que se imponen y hablando un poco de lo que mencionaba el Ordui por un lado lo del derecho a defenderse como este sintagma que se utiliza mucho pero que tú también has hablado como este error de caer en el marco de la guerra de Israel contra Hamas porque mete el marco terrorismo que termina siendo beneficioso para las acciones del Estado de Israel comentanos un poco esto evidentemente es decir ver en una televisión los bombardeos sobre Gaza con la destrucción con miles de muertos con miles de niños muertos y debajo un rótulo que pone guerra de Israel contra Hamas es indecente es indecente y además insisto esto ya lo hemos vivido ya lo hemos vivido en los 2000 con la invasión de Irak ese era ese era el marco que construyó George Bush que analizó Leikov en muchos libros que deconstruyó totalmente es decir hay toda una literatura hay toda una experiencia ya con este tipo de propaganda y de nuevo vemos en el presente como está totalmente omnipresente en todos los grandes medios de comunicación ese marco construido propagandístico de la guerra entre Israel y Hamas que primero ya simplemente hablar de guerra entre un estado con un ejército todopoderoso y una fracción de una sociedad que no cuenta con ese tipo de armas que no cuenta con ninguna entidad equiparable digamos a la otra creo que ya es empezar mal además comprar el marco de la guerra contra el terrorismo lo que sirve es para justificar una masacre de gente inocente otro marco el derecho a defenderse más allá de las cuestiones del derecho internacional de si una potencia ocupante cabe el derecho a defenderse o no eso lo que hace es situar el inicio de esto el 7 de octubre el marco de la defensa es como bueno te han atacado el 7 de octubre y ahora tú te vas a defender pero esto no empezó el 7 de octubre esto empezó en el 47 entonces depende claro si uno sitúa ahí el principio entonces ¿quién se está defendiendo aquí? a lo mejor el que se está defendiendo es otro depende de dónde sitúes el principio de todo y lo de decir que esto empezó el 7 de octubre claramente es propaganda el marco insisto lo mencionaba antes de la evacuación para presentar positivamente una limpieza étnica un ultimátum que ha dado un ejército a un millón y medio de personas para que abandonen su territorio que es precisamente a lo que llevan resistiendo 75 años ¿por qué el pueblo palestino tiene que que ahora hacer digamos sufrir una segunda anacua un segundo éxodo perdón de su territorio eso se está disfrazando bajo un término evacuación que es un término humanitario que es un término positivo y que es más a partir de que se instala ese marco si tú eres bombardeado en tu casa es tu culpa a haberte ido de hecho se dice que lo bueno es que Israel avisa para que evacúe se empieza a decir ese argumento exactamente entonces todo eso son una serie de términos que claramente ya marcan la cancha por el otro lado no se habla de ocupación no se habla de colonialismo no se habla de genocidio no se habla de limpieza étnica si se habla de apartheid se hace de una manera muy concreta lo analizamos en un programa de la base que es ponerlo entre comillas siempre el apartheid en Israel sin embargo cuando se califica no sé de terrorista a jamás eso no se pone entre comillas os imagináis que dijeran los terroristas de jamás o la democracia israelí la defensa el derecho a defenderse de Israel no entonces ahí digamos con una cosa tan sutil como esa ya también se está se está desequilibrando la cancha hacia un lado clarísimamente a mí me parece a cabo indecente que se hable con todo ese cuidado con todas esas comillas para usar un término que está aceptado por la ONU que llevan años usando muchos años las organizaciones de derechos humanos tener ese cuidado mientras que se condena absolutamente toda resistencia palestina se le tacha de terrorismo etcétera en fin voy con Javier y luego con Liliana creo que habéis explicado muy bien que el problema está en el hecho fundacional no empieza en el 7 de octubre y cuando tú obvias el contexto cuando tú no explicas a la audiencia que hay más de 50 años de ocupación una ocupación que además se sigue extendiendo como un cáncer por el territorio palestino cuando tú obvias decir que Gaza lleva 16 años bloqueado y que es efectivamente un gueto o una cárcel al aire libre como han dicho organizaciones internacionales como han dicho algunos de los relatores de Naciones Unidas cuando tú obvias decir que desde la última intifada es decir en los últimos 25 años el 87% de los muertos son palestinos civiles el otro 13 corresponde a los israelíes y la mayoría de ellos son militares cuando tú obvias todo ese contexto efectivamente el agredido parece Israel y no el agresor entonces el punto de partida es completamente erróneo es que nunca va a ser igual la violencia contra un apartheid que la violencia del apartheid nunca va a ser igual como antes decía Manu el opresor y el oprimido entonces cuando tú cambias ese eje y le das la vuelta como si fuera una tortilla entonces el agredido parece Israel cuando es el agresor durante décadas cuando la agresión de Israel no es puntual como el ataque de Hamas es una agresión sistemática tú estás obviando o sea estás dándole la vuelta absolutamente a la realidad estamos entrando en el universo de la neolengua de George Orwell y precisamente hablabais evacuación para evitar decir deportación legítima defensa para evitar decir genocidio guerra para evitar decir limpieza étnica conflicto para evitar hablar de una ocupación y un apartheid no es un conflicto o sea aquí tenemos una potencia colonial opresora que está machacando masacrando humillando torturando desde hace décadas a otro pueblo que está además legalmente reconocido que ese pueblo está siendo oprimido que hay resoluciones una trasota de Naciones Unidas unas Naciones Unidas que se sienten impotentes porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está dominado por potencias aliadas de Israel y además tienen derecho de veto con lo cual todas las iniciativas que ha habido a partir del inicio de los bombardeos de salidas por la paz salidas negociadas y de pedir a Israel que detenga esta carnicería han sido vetadas por Estados Unidos la misma proposición que hizo Brasil para detener el bombardeo es decir cuando tú has dado completamente la vuelta a la realidad estás obviándole al espectador un razonamiento justo lo que estás haciendo efectivamente es indigno es indecente y el problema porque hoy estamos hablando de periodismo es que ese marco mental la mayoría de los medios lo han comprado Estados Unidos que es una maquinaria de producir información y que además nosotros replicamos como europeos y el mundo acaba replicando también pues desgraciadamente tiene una posición absolutamente acrítica en general solo el New York Times que fue un periódico que en general no tenía ninguna visión crítica con la actuación de Israel empieza a tener algunos momentos de periodismo crítico con lo que es una evidente masacre lo que es un genocidio que estamos viendo porque los ojos del mundo están viendo un genocidio pero por ejemplo en Alemania con el sentimiento de culpa por el holocausto o sea la prensa es un bloque prácticamente blindado ya no solo en la derecha en la izquierda también y lo mismo pasa con la política de este país entonces lo que estamos viendo es que estamos asistiendo claramente a una tergiversación o sea a un simulacro de la realidad estamos en un matrix o sea clarísimamente nos han vendido que el agredido es el agresor y viceversa y sobre todo en una época en la que podemos verlo todo en las redes sociales no es una época en la que solo nos enteramos por los medios de comunicación sino que estamos viendo lo que ocurre y aún así esos marcos mentales operan Lilian y luego el orduin sí primero que cuando uno se pone digamos a hablar sobre este tema enseguida los periodistas dicen pero usted denuncia jamás o sea no se puede hacer ningún tipo de argumentario sin decir sí denuncio o no denuncio obviar en la pregunta pero es la primera vez si sienten los periodistas que uno viene del punto de vista digamos crítico eso es ya es meter un terrorismo verbal donde ya no te sentís cómodo porque si te dicen enseguida denuncias bueno déjame hablar estoy hablando quiero argumentar eso y después con la equidistancia había un programa una vez en Francia que decían sí hay que dejar hablar al opresor y al oprimido cinco minutos para Hitler y cinco minutos para los judíos sí es un poco esa cosa tan ridícula es perpéntica que uno tiene que digamos dejar a las partes que sean tengan el mismo tiempo para hablar y yo creo también que en este momento tenemos que realmente poner las flechas nuestro digamos nuestro peso sobre Europa este todos los dirigentes de Europa hoy en día son cómplices con este genocidio y decirlo así de manera clara y simple con los nombres incluso con los nombres usted Macron usted es un asesino este porque este esta cosa que estamos este tema se puede resolver en una semana en una semana en una semana si todos se ponen de acuerdo en este en Europa Israel es un país dependiente ojo que eso es importante dependiente económicamente sobre todo dependiente de la Unión Europea sobre todo tres semanas que decimos no se hace comercio con Israel quiero verlos cómo van a aguantar nos acordamos bien en África del Sur cuando empezaron a poner el límite con el Rand y con los diamantes pero no hay que irse Liliana ni siquiera al África del Sur o sea que en Ucrania acaba de suceder o sea empieza la invasión de Putin la agresión a un país extranjero que es invadido y empieza un bloqueo una respuesta unánime por parte de la Unión Europea y de todo el mundo occidental se le pone todo tipo de embargos se ataca a su oligarquía económica y se facilita armas al país agredido aquí ocurre al contrario no solo no se hace un bloqueo no se hace un embargo no se imponen sanciones no se hace cumplir la legislación internacional sino que inmediatamente Estados Unidos le da armas a Israel para que empiece a atacar y yo creo que podemos de alguna manera digamos en el punto de vista de nuestra expresión pública hablar directamente a todos los jefes de Estado de Europa que son cómplices totales con el genocidio este y hay otra palabra que quisiera mencionar por ejemplo dicen que lo que los milicianos hicieron el 7 de octubre este era un pogrón yo me opongo rotundamente a esa terminología pogrón es hacer digamos invadir este hacer mal este castigar a una población indefensa ahora es que el ejército no estaba ahí justo bueno pero en 7 en 7 horas el ejército de uno de los más potentes del mundo llegó y mataron en varias horas 1500 milicianos o sea eso no es un pogrón un pogrón es realmente cuando la gente no tiene como defenderse este son acciones que podemos decir en el en el marco de una milicia que todavía tenemos que realmente tener mucho más información para saber exactamente pero seguro que hubo actos que no consideramos los más este delicados del mundo pero este ver en eso realmente como una invasión que lo que querían era matar judíos yo me opongo rotundamente porque nunca entró eso en las era eso la potencia colonial y apartheid este yo creo también que usar demasiado el término apartheid también limpia las manos de Israel porque porque bueno ya hay una casi una un conceso internacional entre las organizaciones de derechos del hombre israelíes y por ejemplo este human right watch y amnesty todos esos están de acuerdo que es un este un apartheid pero este no dicen que porque es un apartheid tiene que haber sanciones o sea lo dejan ahí apartheid pero apartheid es lo que ayudó en Sudáfrica justamente para que se hagan sanciones o sea tiene que ir junto no decir bueno ya vemos el fenómeno pero este no le ponemos este la cura si yo decía al comienzo que que también esto obedece a este tratamiento informativo obedece una agenda nacional que puede ser relativamente poco importante pero que al final todos estos marcos se configuran en función de unos intereses de 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 una oligarquía o de un capitalismo patrimonial en este caso por ejemplo el marco de la seguridad tiene que ver con la industria armamentística cuando tú no sabes si estás en guerra o no estás en guerra como está pasando en las sociedades occidentales en los últimos 20 años desde que como decía Manu desde la guerra contra el terror de 2001 cuando no sabes eso todo justifica que tú hagas más gasto en armas más gasto en seguridad todo justifica también la creación de la identidad europea en oposición a a lo musulmán a la población musulmana en nuestras propias fronteras todo justifica y entonces entendemos mejor esa lógica securitaria de fronteras cuando cuando están estamos siendo atosigados con noticias sobre la peligrosidad de los nuevos yihadismos etcétera hay un racismo en en todo lo que estamos viendo que es esa otra parte del colonialismo porque el colonialismo tiene el racismo como justificación teórica y la economía como fundamento la economía de israel basada en la industria de la seguridad y de las armas y la economía vamos a ver de esos yacimientos de gas que pueden ser interesantes para israel entonces vivimos en una agenda en la que por supuesto se reprimen las voces pro palestinas se amonesta a las pocas voces que están saliendo en el gobierno en funciones o en determinados grupos a decir no en nuestro nombre esto es un genocidio tiene que ir a tiene que ser juzgado como un criminal de guerra se viene a decir bueno no seamos exagerados incluso aunque se esté ya reculando que yo reconozco que se está reculando en esa primera posición del derecho a defenderse nadie está diciendo en Netanyahu criminal de guerra porque somos unos exagerados al final solo esto es una consecuencia del otro quizá un poco excesiva y ahí hay una proyección y ahí ya termino que es el peligro del totalitarismo la proyección es que al final cuando cuando estas voces pro israelís están diciendo que en que jamás es fundamentalista que persiguen a las comunidades LGTBI que por supuesto las mujeres están oprimidas etcétera cuando están proyectando esa idea de que estamos en peligro de ese totalitarismo de creencias musulmanas etcétera lo que están es preparando las vías para el totalitarismo aquí para el totalitarismo vamos a decir de raíz católica y lo estamos viendo como cuando se le da la medalla de oro al estadio de israel en el ayuntamiento de madrid que pasa estamos viendo que les parece una solución buena la que están llevando a cabo contra la población de gaza eso digamos proyectado hacia nosotros quiere decir que les puede parecer una solución buena acabar con las disidencias o acabar con quienes están denunciando su sistema esto es el peligro en el que estamos ya metidos en este siglo claro sin duda eso es alucinante volviendo un poco también a cómo esos marcos mentales no operarían y no se atreverían seguramente a hacer ese tipo de acciones si no tuvieran un apoyo de los medios digamos llevándonos hacia esos marcos y que permitan o legitiman ese tipo de acciones luego de las instituciones políticas en este caso es que quiero que veamos cómo esto lo conoce Manu bien porque en realidad llega este corte por él que ha tenido que mirarlo cómo se mencionó el caso de ojo de Wael Dardou que hablábamos del al inicio un corresponsal del Yacira que perdió a su esposa a su hijo a su hija a su nieto como consecuencia de un bombardeo y es así como lo informó la sexta así lo expresaba estas son las imágenes el dolor el destrozo cuando se entera de su familia sus dos hijos su mujer su nieto han muerto en un bombardeo estaba en la zona sur es un destrozo absoluto brutal continuo están hoy al borde del colapso de alguna manera también son víctimas de jamás de alguna manera también son víctimas de jamás Manu bueno cómo calificar eso me parece indecente y miserable totalmente no puedo decirlo de otra manera se evita informar a la gente de que ha sido un bombardeo del ejército de Israel el que ha matado a esa familia lo cual es robarle a la gente su derecho a la información su derecho constitucional a la información y además digamos que se sugiere que el autor de esa masacre es la resistencia a palestinas jamás porque lo menciona ahí el presentador en fin es una dinámica general que se está observando en muchos medios de comunicación y que es como decía al principio colaboracionismo con esa masacre y por reforzar algunas cosas también que decíais antes yo creo que también hay que reflexionar sobre cuándo se habla de lo que pasa en palestina es decir cuando hay un genocidio sistemático de palestinos día tras día semana tras semana año tras año eso no se habla de eso eso está normalizado ¿cuándo se habla? cuando mueren israelíes ¿y para qué? para que se condene a jamás vi una entrevista que le hacían a un embajador palestino creo que en Reino Unido y él lo decía decía al presentador usted entrevistaría a un embajador ucraniano y le haría seis preguntas en la entrevista al principio para que condene las acciones de algunos combatientes ucranianos a que no a que no lo haría y me pareció muy revelador y creo que funcionaba para hacer un clic para decir claro esta es una dinámica perversa y es una dinámica totalmente tóxica no hablar de esto nunca solo hablar cuando mueren ciudadanos israelíes y para que se condene a las acciones de los combatientes palestinos creo además que hay otra actitud equivocada pero a veces bien intencionada que es la que conduce al marco de los dos demonios que eso ya lo sabemos por otras experiencias no no se puede construir un marco de los dos demonios de decir sí el estado de Israel mal esto es una masacre no pueden morir niños pero es que jamás el terrorismo el no sé qué que además todo funciona también como decía Pablo sobre un sustrato ideológico racista que es previo que es donde circula todo ese discurso yo creo que hay que oponerse a eso también que aquí no hay dos demonios un pueblo que está ocupado que está oprimido tiene derecho a la resistencia incluso a la resistencia armada y hay que decirlo yo lo siento mucho esto además está reconocido en el derecho internacional un pueblo ocupado tiene derecho a defenderse por todos los medios a su alcance incluida la lucha armada eso no significa digamos que haya derecho a asesinar a niños a cometer una serie de crímenes que seguro que se han cometido y no se trata digamos de minimizarlos ni de justificarlos pero no se puede construir una teoría de los dos demonios con lo que pasa aquí y caer en el decir bueno la violencia venga de donde venga un pueblo que es rehén tanto de jamás como de israel yo creo que eso es injusto que no ayuda a entender lo que pasa y que y que es mentira es decir la violencia venga de donde venga bueno pues usted condena la violencia de los revolucionarios franceses que le cortaron la cabeza a los reyes condena la violencia que fue necesaria para derrotar al nazismo en europa condena la violencia del esclavo que se revela contra su opresor pues a lo mejor no pues a lo mejor esa violencia es legítima y eso está recogido incluso en el derecho internacional insisto después de dentro de eso hay que hay que distinguir entre matar un bebé en su cuna y digamos resistir contra un ejército de ocupación y tal y por supuesto que hay que ser capaces de analizar las cosas digamos no sé con matices pero construir una teoría de los dos demonios está equivocado creo que un par de cosas más se dice bueno la guerra contra jamás la guerra contra el terrorismo jamás es el problema veía el otro día una entrevista que se hizo viral de un presentador egipcio que decía ok jamás es el problema imaginemos que jamás deja de existir pongámosle un nombre a un mundo sin jamás ese mundo es Cisjordania en Cisjordania jamás no tiene el poder no tiene el control y sin embargo hay un genocidio silencioso y permanente israelí claro porque jamás en todo caso es un síntoma es una consecuencia de una situación de opresión que también hay que entender incluso yo recuerdo que le preguntaron a un ex primer ministro israelí no sé si fue a Judol Mert a un ex bueno responsable del gobierno israelí que llegó a decir yo si fuera palestino me uniría a un grupo terrorista claro es como los vídeos que estamos viendo de niños asesinados toda su familia por bombas israelíes alguien piensa que ese niño que Israel asesinado a su madre a su padre a su hermano a su abuela no sé qué dentro de 10 o 15 años no va a querer empuñar un fusil para defender a su familia y para defender a su pueblo pues probablemente sí y cuando llegue ese momento sucederá que la prensa occidental le llamará terrorista sin matices mientras le pondrá un montón de comillas a la palabra apartheid a la palabra ocupación a la situación objetiva de violencia que es lo que está engendrando ese tipo de resistencia seguramente a mí no sé pues jamás el islamismo pues qué quieres que te diga no me gusta pero creo que es el tipo de resistencia que ha engendrado 75 años de ocupación y de sometimiento del pueblo palestino si no entendemos eso no entendemos nada Gallego breve y luego ya nos vamos a la ronda de conclusiones existe la teoría de los dos demonios pero no existe la teoría de los dos ángeles es decir el tratamiento que se hace de las víctimas palestinas o de las víctimas israelíes es muy diferente a las víctimas israelíes las mostramos como personas muy cercanas a nosotros con una vida similar a la que podríamos haber sido nosotros es decir vemos dónde se casaron cuáles son sus abuelos a qué se dedicaban las fiestas a las que iban sabemos cómo era su facebook su instagram sin embargo en el caso de las víctimas palestinas solo las vemos morir imágenes una tras otra que además como un bombardeo acaba anestesiándonos y no conocemos sus vidas ellos no vivían antes no respiraban antes de morir solo los vemos gritar ensangrentados descuartizados que por supuesto que sensibiliza pero no sensibiliza de la misma manera una persona a la que tú sientes que podría ser como tú y una persona a la que simplemente la ves gritar o morir y no sabes en el contexto en el que se produce ni tampoco le imaginas una vida como la tuya entonces esta desigualdad que existe en el tratamiento hace que la empatía que siente el espectador hacia uno es muy distinta a la que siente hacia otro por supuesto que el espectador ante la muerte de un niño palestino se puede quebrar pero también la insistencia una y otra y otra en ese tipo de imágenes sin mostrar que allí había un pueblo que tenía sus calles que quedaban para cantar que salían por las noches que tomaban el té juntos que hacían cosas que podemos hacer tú o puedo hacer yo esa diferencia creo que la prensa tiene un enorme problema cuando no muestra la vida previa de las víctimas porque deshumaniza precisamente hemos hablado de muchas cosas respecto al rol del periodismo pero también hemos mostrado un poco de posicionamiento político que creo que es importante naturalizar los periodistas y las periodistas los que hacemos periodismo también de las posiciones políticas y eso creo que en contextos así además es importante vamos a la ronda de conclusiones un minuto cada uno y dejaría una pregunta a ver si intentamos cerrar un poco con esa clave ¿qué lecciones nos llevamos desde este proceso y de lo que estamos viendo? Empiezo con Javier yo creo que estamos asistiendo a un plan de ocupación y limpieza étnica que entra en la última fase Israel ha aprovechado este ataque para invadir Gaza y seguir invadiendo Cisjordania que está siendo validado tanto por los líderes internacionales de las potencias occidentales que son los que marcan el paso de la realidad internacional como con la mayoría de los medios de estos países países a los que pertenecemos y lo que estamos viendo es una limpieza periodística del relato para evitar nombrar las cosas por su nombre y las cosas por su nombre son limpieza étnica genocidio aniquilación exterminio apartheid que está entrando como digo en la última fase Pablo me vas a permitir voy a leer una poesía de Maram al-Masri sobre el genocidio de Siria y es un poco como me siento decías el político y dice así admito que estoy triste hace días que no abro la ventana de mi alma admito que estoy triste como la madre de un preso como la viuda de un mártir la madre de un huérfano admito que estoy triste en una época que repudia la tristeza y espera vernos siempre alegres y vitales como en los anuncios admito que estoy triste y me gusta esta tristeza que a vosotros dedico admito que estoy triste y que no quiero otro consuelo que el cese de las matanzas muchas gracias Pablo muchas gracias Liliana creo que lo más importante es que podamos transmitir que para nosotros no es igual el oprimido que el opresor y eso tiene que ser digamos la manera de reflejar toda nuestra comunicación como se dice y decir también que yo diría todavía mencionar por ejemplo que Moshe Dayan que saben seguramente quién era en un tiempo en el 56 donde hubo milicianos que tuvieron digamos un altercado con israelíes entonces él dijo no hay que olvidarse que esta tierra es de ellos y que nosotros la usurpamos y entonces tenemos que ser también entender por qué esta gente hace lo que hace y terminar que lo importante es sanciones a Israel ya gracias Liliana bueno habéis dicho muchas cosas por añadir algo yo creo que sería importante que en los medios de comunicación y en los medios alternativos vamos a decir en el periodismo que quiere tener otro papel en esto se empiece a hablar de la paz se empiece a hablar de cuál puede ser una solución a lo que sucede en Palestina porque lo contrario es el bueno pues el cinismo absoluto y caer en la deshumanización total del mundo y en la inmoralidad hay que hablar de la solución hay que plantear que los hijos de los israelíes y los hijos de los palestinos pueden llegar a vivir en paz en algún momento en esa tierra organizando las cosas de otra manera pienso que seguir hablando de dos estados durante 50 años ha acabado siendo funcional a Israel no hay dos estados hay un estado que controla todo el territorio y creo que hay que exigir y poner el foco en Israel en que se acabe el apartheid en que haya una democracia un estado laico y derechos para todas las personas que viven en ese territorio gracias Manu y gracias a quienes nos han acompañado hoy en este programa de Zona Comanche como siempre en Canal Red seguiremos hablando de esto y seguiremos hablando desde ese enfoque que creo que las personas que están en esta mesa también lo hacen desde sus medios somos pocos pero somos y los tenemos a ustedes entren por favor en canalred.tv denle a suscribir para poder seguir haciendo contenido de este tipo y con este rigor nos vemos el próximo viernes no sabes qué significa Comanche